El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y la principal causa de discapacidad en adultos estadounidenses. Vamos a explicar cómo se pueden reconocer rápidamente los síntomas del accidente cerebrovascular isquémico y a definir cómo responder rápidamente con cuidados y tratamientos adecuados. Primero, repasemos la fisiopatología. El ACV se produce tras la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, ya sea por un coágulo ACV isquémico o por la rotura de vasos sanguíneos ACV hemorrágico. El 87% de los ACV de Estados Unidos son isquémicos. Este ACV se produce cuando se forman placas debido a la arteriosclerosis en las paredes arteriales, con el estrechamiento de las arterias del cerebro y las que llegan a éste. Al igual que en las arterias coronarias, la alteración de la pared del vaso puede provocar un coágulo que estreche aún más la arteria o incluso la obstruya. Se pueden desprender partes del coágulo y desplazarse por las arterias para asentarse en un vaso más pequeño y provocar ahí un ACV. Esta interrupción del flujo sanguíneo detiene la actividad en el tejido cerebral afectado, lo que provoca el inicio súbito de los síntomas. Se puede reducir la lesión cerebral y el número de víctimas mortales si los familiares y profesionales de la salud usan el algoritmo de ACV y siguen la cadena de supervivencia y las 8D para la atención del ACV. Si se produce un ACV, la cadena de supervivencia sugiere reconocimiento y reacción rápidos ante los signos de alarma del ACV, despacho rápido del SEM, transporte rápido del sistema de SEM, aviso previo a la llegada al hospital y diagnóstico y tratamiento rápidos en el hospital. Las 8D de la atención del ACV están relacionadas con la cadena de supervivencia. Como se observa en nuestro caso de estudio, es esencial que la familia y los profesionales de la salud sigan estos pasos y colaboren para reconocer y tratar rápidamente el ACV isquémico. Como ve, el tiempo es cerebro. Puesto que muchos ACV ocurren en casa, es esencial que los familiares reconozcan los signos de ACV y pidan ayuda rápidamente. Fue todo muy rápido, ella estaba bien y de repente se desplomó. Eli, cariño, ¿qué pasa? Contesta, tranquila. Llamaré al número de emergencias, algo está mal. Tenía la boca paralizada, no podía hablar, no tenía fuerzas en la parte derecha del cuerpo. Enseguida llamé al número de emergencias. Como ven, el primer paso de la cadena de supervivencia del ACV es activar el sistema de respuesta a emergencias. También es la primera de las 8D de la atención del ACV, detección de los síntomas. Rescate 21, responda. Calle Sol 120, posible ACV. Rescate 21, cambio. Se trata de una mujer de 45 años con debilidad notable en el lado derecho y parálisis facial. El segundo eslabón de la cadena de supervivencia del ACV es el despacho rápido del SEM. También es la segunda de las 8D de la atención del ACV. Los ACV reciben un despacho de alta prioridad y tratamos de llegar lo antes posible. Por la posibilidad de que sea un problema que amenaza la vida y trasladarlo a un hospital con unidad ACV, que pueda administrar un tratamiento fibrinolítico e intentar revertir el daño. Ya están aquí. Hola, señora Vega. Vamos a ayudarla. Mateo va a medir sus signos vitales y yo voy a hacerle algunas preguntas. Bueno, primero quiero descartar cualquier otra causa posible de esta condición. Constate que la señora Vega no sufría dolor torácico ni de espalda y que no tenía dificultades para respirar. El señor Vega también nos dijo que no había antecedentes de diabetes ni convulsiones. Para descartar hipoglucemia hicimos una punción en el dedo para comprobar la glucemia. Estaba bien y confirmamos que no tomaba anticoagulantes. El SEM debe comprobar el estado neurológico con una evaluación del ACV, como la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati. Señora Vega, ¿puedes sonreír? Bien, cierre los ojos. Quiero que mantenga los brazos así. Bien. Y ahora repita lo siguiente. Año de nieves, año de bienes. Año de nieves, bienes. En la prueba ACV se detectaron indicadores anormales y signos claros de un posible ACV. El señor Vega nos dijo que los síntomas empezaron 20 minutos antes de que llegáramos. Sabía que tenía que actuar rápido. ¿Signos vitales? TA 190-110, frecuencia cardíaca 110, respiraciones 14, oximetría de pulso 95%. La presión arterial era alta, pero la saturación de oxígeno era normal. Señor Vega, creemos que su esposa está sufriendo un ACV. Tiene que venir con nosotros al Centro Médico Municipal. Están especializados en estos casos. Cuanto antes lleguemos mejor. Pasó muy rápido. El equipo del SEM la atendió y lo resolvió en 10 minutos. Me dejaron acompañarla para mantenerla tranquila y responder cualquier pregunta. El tercer eslabón de la cadena de supervivencia del ACV es el transporte rápido del SEM al hospital con el equipo necesario para ACVs agudos. También es la tercera D de la atención del ACV. Derivación rápida del paciente mediante el transporte del SEM. Rescate 21 le recibo. Vamos con una paciente con un posible ACV de 45 años, con debilidad y parálisis facial en el lado derecho y dificultad para hablar. De camino a la unidad de ACV, informé por radio para que la unidad de triage, el equipo de ACV y el equipo de urgencia se prepararan. La presión arterial de la paciente es 190-110, la frecuencia cardíaca es 110 y la frecuencia respiratoria es 14 sin dificultad para respirar. La glucemia y la saturación de oxígeno de la paciente están dentro de los límites normales. En el SEM de la paciente se muestra taquicardia sinusal sin ectopía y de acuerdo con los familiares, los síntomas comenzaron hace unos 23 minutos, 11 am y el tiempo estimado de llegada es 5 minutos. Recibido rescate 21 los esperamos. Avisemos al equipo de ACV. Hay un periodo limitado para la evaluación del paciente, determinar si no tiene contraindicaciones para fibrinolíticos y el comienzo de la administración de fármacos. El aviso del SEM me permite informar al médico de urgencias y al equipo de ACV de forma que estén listos cuando la paciente llegue. La cuarta D de la atención del ACV es determinación, es decir, el triage eficaz del paciente, junto con la asignación de la habitación. ¿Es la paciente con posible ACV? Sí. Bien, vamos a la 3. El personal del hospital debe evaluar a un paciente con un posible ACV en los 10 minutos posteriores a su llegada al servicio de urgencias. Algunos centros pueden omitir este servicio y realizar directamente la TAC, donde puede comenzar la evaluación inicial. La evaluación inicial debe incluir la secuencia ABC, vía aérea, buena ventilación, circulación del paciente y una evaluación de los signos vitales iniciales. El personal de urgencias debe administrar oxígeno si el paciente presenta hipoxemia durante el traslado, confirmar la permeabilidad UV y tomar muestras de sangre para comprobar la glucemia, los electrolitos, el hemograma y las pruebas de coagulación. Aunque el personal del SEM realice un análisis de la glucemia con una punción en el dedo, el personal del hospital debe revisar y comprobar este resultado. El personal de urgencias también realiza un ESG de 12 derivaciones, donde se puede identificar un infarto de miocardio reciente o una arritmia como causa del ACV. Esto no debe retrasar la TAC a menos que haya una alta sospecha de SCA. El siguiente paso de las 8D de la atención del ACV incluye la recopilación de datos. Idealmente, en los 25 minutos posteriores a la llegada de un paciente con posible ACV, realizo su historia clínica, examen físico general, un examen neurológico y determino la hora de inicio de los síntomas. En este caso, los síntomas comenzaron hace 45 minutos. Señora Vega, soy la doctora López. Tengo que hacerle unas preguntas. ¿Puede decirme en qué mes estamos? No, no, siempre. Bien. ¿Qué edad tiene? Tengo. Tiene 45. Bien. Presenta entumecimiento y debilidad en el lado derecho. ¿No es cierto? Tras realizar algunas preguntas y aplicar la escala NIH de ACV, había indicadores claros de un ACV. Rápidamente la trasladamos para hacerle un ATAC. No quería retrasarme con otras pruebas. Puesto que el SEM nos había llamado de camino, el neurólogo ya estaba esperándonos. Tenemos que hacer un ATAC lo antes posible, en los 25 minutos posteriores a la llegada del paciente a urgencias. Tiene que recordar que el tiempo sigue corriendo, así que hay que evaluar la TAC inmediatamente. Según nuestro estándar, se tiene que realizar en los 45 minutos posteriores a la llegada del paciente. Con la TAC podré determinar si hay hemorragia intracranial. Si existe hemorragia, el equipo de ACV va a aplicar un tratamiento totalmente distinto a la administración de fibrinolíticos. Por el contrario, si la TAC es normal, como ocurre en este caso, indica que los síntomas están causados por un ACV isquémico. Mi siguiente paso es determinar si los fibrinolíticos son adecuados para la señora Vega o si tenemos que aplicar otros tratamientos. Esto nos lleva al último eslabón de la cadena de supervivencia del ACV. Diagnóstico y tratamiento rápido en un hospital adecuado para pacientes con ACV agudo. Se trata también de la sexta D, de la atención del ACV. Decisión sobre el tratamiento. Comienza con la lista de comprobación para uso de fibrinolíticos para determinar si el paciente es candidato para fibrinolíticos. En la TAC no se observa hemorragia cerebral, por lo que se le puede administrar un fármaco que permitirá deshacer el coágulo del cerebro. Pero tengo que hacer algunas comprobaras. Si no le importa. En un ACV isquémico, las TAC suelen ser normales en las horas posteriores al inicio de los síntomas. En este caso, la TAC era normal y no había signos de hemorragia. Por suerte, seguíamos dentro del intervalo para el tratamiento fibrinolítico, que es de tres horas. Pero antes de recomendar este tratamiento, efectué otro examen neurológico e hice preguntas que son parte de la lista de comprobación para uso de fibrinolíticos. Señora Vega, ¿puede levantar el brazo derecho? ¿La debilidad ha mejorado? Bien. ¿Y la pierna derecha? ¿Puede moverla? Bien. Está bien. ¿Siente esto? ¿Y esto? ¿Lo siente? ¿No? Muy bien. ¿Podría leer la primera frase? De acuerdo. Tranquila, cariño. No te preocupes. En el examen neurológico no se mostró ninguna mejora, pero antes de recomendar los fibrinolíticos, quería repasar los antecedentes de la paciente y ver si había alguna condición previa que pudiera interferir con dicho tratamiento. Esto incluye hemorragia cerebral, ACV previo, vasos sanguíneos anómalos en el cerebro, hemorragia reciente, antecedentes de problemas de coagulación, cirugía o accidente reciente, antecedentes de diabetes o ataque cardíaco o algunas prescripciones de medicación. No veía ningún problema con el tratamiento farmacológico. Paula, ¿cuál es la TA? 192, 114. La presión arterial sigue siendo un poco alta, así que vamos a administrarle un fármaco que le ayudará a bajarla. ¿De acuerdo? Vamos a administrarle 10 miligramos de la betalol y a tratar de bajar la presión arterial sistólica a 185 y la diastólica a 110. Vamos a comprobarla cada 3 minutos. Si sigue siendo alta, duplicaremos la dosis o consideraremos la opción de una infusión IV. No podemos perder tiempo. Sí, ahora mismo. Tranquila. Si la historia clínica del paciente es aceptable, los síntomas comenzaron hace menos de 3 horas y el estado del paciente se puede manejar dentro de los parámetros adecuados. Hay que pasar a la siguiente D de la atención del ACV, drogas, fármacos. Señora Vega, queremos recomendarle una medicación que podría deshacer el coágulo que causa el ACV, pero nos gustaría comentarle los posibles riesgos de esta medicación para que tome una decisión informada. ¿Qué tipo de riesgos? Hay una pequeña posibilidad de que se produzca una hemorragia cerebral. Si esto ocurre, la situación de la señora Vega podría empeorar e incluso podría ser mortal. El riesgo es muy bajo, realmente solo un 5%. Es cierto, pero aún así tienen que pensarlo. La ventaja de estos fármacos es que pueden deshacer el coágulo sanguíneo del cerebro, restableciendo o mejorando así el flujo sanguíneo a las zonas afectadas y eso es bueno. Diversos estudios muestran que los fármacos mejoran las posibilidades de recuperación en un 30% si se administra en las 3 horas siguientes al inicio de los síntomas. Este intervalo se puede ampliar en algunos pacientes hasta 4 horas y media, pero la señora Vega está dentro del intervalo de 3 horas, lo que es aún mejor. Me parece bien. Creo que vale la pena, ¿no? Bien, Paula. Vamos a administrar RTPA según nuestro protocolo y su peso. Lo administro. Bien, vamos a necesitar una hora aproximadamente para administrar esta medicación por vía IV. Mediré la presión arterial y realizaré chequeos cada 15 minutos mientras se administra el fármaco y comprobaré su estado neurológico. Bien. Parece que está en buenas manos. Volveré cuando termine la administración del fármaco. Los pacientes que no cumplen con los criterios para fibrinolíticos IV pueden ser candidatos para otras formas de tratamiento agudo. Mientras que el RTPA IV sigue siendo el tratamiento de primera línea para el ACV agudo, ahora la AHA recomienda tratamiento endovascular con RTPA intraarterial, ruptura o recuperación mecánica del coágulo o una combinación de estos procedimientos para ciertos pacientes. Como con los fibrinolíticos, los pacientes deben cumplir los criterios de inclusión. De igual modo, se asocia una mejor evolución clínica a tiempos reducidos de perfusión, pero estos nuevos tratamientos ofrecen también la ampliación del periodo de tratamiento hasta 6 horas desde el comienzo de los síntomas. Para los pacientes que consideran que el riesgo del tratamiento fibrinolítico no es aceptable, los especialistas pueden utilizar aspirina y continuar con el manejo del ACV. Para una recuperación óptima, el personal del hospital debe controlar los niveles de glucemia, la temperatura y la presión arterial del paciente. La última de las 8D de la atención del ACV es la disposición. Implica la admisión rápida del paciente en una unidad de ACV o UCI. He pedido a mi equipo que traslade a la señora Vega a la unidad de ACV cuando comience la administración de fármacos. Estará en manos de un equipo especializado en ACV. Los datos estadísticos demuestran que estas unidades especializadas ofrecen mejores prácticas, aumentan sus posibilidades de supervivencia y mejoran su evolución. Con algo de rehabilitación física y dedicación de su parte, puede que se recupere completamente. Gracias al reconocimiento rápido de los signos del ACV agudo y a la rapidez del diagnóstico y del tratamiento, tendrá más posibilidades de lograr una recuperación completa. Gracias.